Para mí es un placer el día de hoy estar con ustedes en nuestros cursos de ventas de todos los martes. En esta ocasión vamos a hablar sobre las debilidades de los integradores. Pues de las debilidades podemos hablar mucho, pero lo importante es que veamos estas debilidades, que las reconozcamos y al reconocerlas pues hagamos algo al respecto. Como todo problema, yo diría que lo más difícil de cualquier problema es aceptar que tenemos el problema. Eso resuelve el 50% de nuestros problemas. Si aceptamos que tenemos debilidades como integradores y las atacamos y las aceptamos, nos vamos a hacer algo al respecto. Si no las aceptamos, pues vamos a seguir en la línea que traemos ahorita y pues al no aceptar que hay algo por corregir, pues nunca lo vamos a corregir, aunque sigamos teniendo las debilidades. Entonces, tenemos muchas debilidades, pero ahorita vamos a hablar de cinco debilidades que yo creo que son las más importantes que tenemos nosotros como integradores. Lo primero, y parece que es muy raro, es cómo compras, vendes. Vea, esta, cuando supe esto, desde ese entonces compro súper rápido, ¿verdad? Como compras, vendes. Tu ciclo de compra no te soporta, el cual consiste en que la forma en que tú compras, ¿verdad? Es como tú vendes. Entonces, esto es algo natural. Por ejemplo, si tú lo que haces antes de comprar, por decir algo, una cámara, ¿verdad? Es ir a un centro comercial y ves una, y luego ves dos, luego ves tres, sales de la tienda, vas a otra tienda, ves cuatro, ves cinco, ves seis, ves todo el mall, ves todo el centro comercial, y no compraste ninguna. Entonces, si tú lo haces así, lo natural es que tú aceptes y permitas que tus clientes lo hagan así, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que aprender, es como tú compras, vendes. ¿Y por qué es natural? Porque para ti es natural que una persona tome su tiempo en comprar. Si tú inmediatamente, si ya sabes, quiero una cámara con estas características, entras a una tienda, la ves y dices esta, ¿verdad? Está dentro de tu presupuesto, está dentro de tus necesidades y dices esta, y en 15 minutos sales de comprarla, tú no vas a entender por qué tus clientes te posponen la decisión, ¿verdad? Entonces, como compras, vendes. Entonces, tienes que comprar, perdón, tienes que cambiar tu ciclo de compra para que cambies tu ciclo de venta, ¿verdad? Entonces, esto es como compras, vendes, yo le llamo, pero es tu ciclo de compras, no te soporta tus ventas, ¿verdad? Entonces, ese es un punto muy importante, ¿verdad? Tú estás acostumbrado a comprar de una forma y como esa forma que tú compras, vendes, ¿verdad? Y permites al cliente como tú compras y para ti es algo totalmente natural, ¿verdad? Segundo punto es la necesidad de ser aprobado. Esto, híjole, esto es garrafal en nosotros, ¿verdad? Uno es como persona y segundo como vendedores. Que consiste en que tu necesidad de ser gustado es más grande, mucho más grande que la necesidad de cerrar ahora. Por tal de ser agradable a la persona que le vas a vender, no haces las preguntas difíciles. Ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿cuáles son las preguntas difíciles? Las preguntas difíciles son las que no te atreves a preguntar, ¿verdad? Por tal de que le caigas bien a la persona, debes de hacer las preguntas difíciles que te permitan vender ahora, ¿verdad? Entonces, tú lo que estás esperando es ser aprobado, ser gustado, ¿verdad? Esa necesidad que tenemos de ser gustado y de ser aprobado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también y es una de las debilidades más profundas que tenemos nosotros los vendedores, sobre todo en el ramo cuando estamos como integradores. Tercero, la tendencia a involucrarnos emocionalmente con el cliente, con la venta, ¿verdad? Cuando te atrapan por sorpresa y defines la estrategia en el momento, hablándote a ti mismo en el proceso. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Es que el cliente te dice una cosa, después cambia de opinión, sigue cambiando de opinión y tú te enganchas y te involucras emocionalmente. Debes preguntarle muy pragmáticamente, que es difícil, ¿verdad? Pero muy cuantitativamente, ¿por qué cambias de opinión? ¿Por qué si habíamos dicho esto, ahora es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre que tú me dijiste que lo necesitabas mañana y ahorita que ya es mañana y me estás diciendo que no, que es hasta dentro de un mes? ¿Qué pasó en este periodo de tiempo? ¿Verdad? Sin adjetivos, simplemente tú preguntando, sin involucrarte emocionalmente o echándole a la persona, ¿verdad? Tendemos a echarle a la persona, decirle esto, aquello. Debes de mantener la calma y guardar el pragmatismo y haciendo preguntas fríamente, que nos permitan descubrir qué es lo que está pasando en la mente del cliente, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que separar emocionalmente. Problemas con el dinero. Cuando tú te sientes incómodo, muy incómodo, de continuar una conversación para definir dónde encontrará el dinero tu cliente para comprarte. Si a ti se te hace mucho mil dólares, se te hace mucho cinco mil dólares, se te hace mucho diez mil dólares, cincuenta mil dólares, cien mil dólares, si a ti se te hace mucho dinero, al cliente se le va a hacer mucho más. Si te hace poco dinero, lo más probable es que al cliente, ¿verdad? Entonces, ¿con qué naturalidad hablas, verdad? Un display profesional anda entre tres mil y seis mil dólares presupuestariamente. ¿Es algo que está dentro de tu presupuesto? ¿Cuál es el proceso para invertir en ello? Un equipo de videoconferencia mínimo anda en unos cinco mil dólares, máximo anda en unos veinte mil dólares, dependerá de tus necesidades, está dentro de presupuesto. ¿Qué presupuesto has asignado para este proyecto de videoconferencia? ¿Verdad? Entonces, tienes que hablar de dinero, ¿verdad? En lo que andamos no es vendiendo paletas, ¿verdad? Pero tienes, tienes, si a ti se te hace, recordemos que lo que nosotros hacemos es para empresas, ¿verdad? Entonces, si a ti se te hace mucho dinero, ¿verdad? Pues al cliente se le va a hacer mucho más dinero. Si tú tienes dificultades con el dinero, vas a tener más dificultades con tu cliente. El cliente lo va a percibir en tu forma de hablar, en tu vida. Si tú vas y ves un BMW, de la serie 700 y dices, pues más o menos este anda en unos ochenta mil dólares y a ti se te hace mucho dinero, pues vas a tener una gran dificultad vendiendo ochenta mil dólares. ¿Por qué? Porque para ti se te hace mucho que ochenta mil dólares. Es cierto, es una cantidad, ¿verdad? Pero, como una vez dijo, de esto me acuerdo mucho de una amiga de mi, de la mamá de una amiga de mi esposa, que una vez le fue y le dijo a su mamá, oye mamá, fíjate que fulanita anda comprando una casa. La señora ya grande, unos ochenta años, le dice, ah, qué bien. Y, no, pues es que la casa que anda comprando son de ochocientos cincuenta mil dólares. Y la señora, su mamá, con la experiencia que dan los años y la sabiduría que también dan los años, ¿verdad? Es uno más, es uno más sabio por el tiempo, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Le dice la señora, pues mija, ¿de qué te preocupas? Si tiene un millón de dólares, ya le sobraron ciento cincuenta mil dólares. ¿Verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, si tú tienes problemas con el dinero, está dentro de tu presupuesto, no está, más o menos esto anda como en setecientos, ochocientos, mil, dos mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, cincuenta mil, dependerá de lo que ande. Si tú tienes problemas con tu dinero, con el dinero, ¿verdad? Entonces, así va a ser. ¿Verdad? El quinto punto, ¿verdad? No por menos importante, la acumulación de historias que te autolimitan. Cuando tus propias creencias sobreventas sabotean tus resultados. ¿Verdad? Aquí lo repito esto. Acumulación de historias que te autolimitan. Cuando tus propias creencias sobreventas sabotean tus resultados. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, algo que me sucedió el día de hoy. Tenemos la costumbre, como integradores, de no preguntarle al cliente qué necesita en lo específico. ¿Verdad? ¿Qué necesita? Entonces, pues, ¿qué necesita, verdad? ¿Qué es lo que necesita? Entonces, si tenemos problemas preguntándole, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a preguntar, estamos acostumbrados a adivinar. ¿Verdad? Y pues no somos adivinos. Ya Diosito nos hizo muy bonitos y no nos hizo adivinos. Entonces, tenemos que aprender a preguntar. Si nosotros, por la razón que tú gustes, decimos, no pregunto, le adivino, pues son historias que nos autolimitan, ¿verdad? Si no nos atrevemos a preguntar, además de ti, ¿quién es el que toma la decisión? Porque creemos 100% en lo que dicen nuestros clientes o las personas con las que estamos. Son historias que nos están autolimitando, que tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar, además de ti, ¿quién es? ¿Quiénes o quiénes son los que toman las decisiones? ¿Cuál es el proceso de adquisición? ¿Ya tienes presupuesto? Y tenemos en las necesidades que ir a las necesidades específicas, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo adquieres? ¿Qué pasa si no lo adquieres? ¿Qué pasa con tu organización si inviertes? ¿Qué pasa con ella si no lo haces? ¿Qué pasa si no cumples a tiempo? ¿Qué sucede si sí cumples a tiempo? ¿Verdad? Entonces, sobre todo, es que no preguntes, ¿verdad? Son historias que nos autolimitan. ¿Verdad? Entonces, sí te pido que le pongas mucha atención a estos cinco puntos que hemos visto hoy, que son las debilidades de los integradores. Tu ciclo de compras no te soporta, es como compras vendes. Necesidad de ser aprobado, ¿verdad? Necesidad de ser aprobado. Tendencia a involucrarte emocionalmente. Problemas con el dinero. Y acumulación de historias que te autolimitan. Por favor, a estos cinco puntos, ponle atención, define si son limitantes, debilidades que tú tengas. Yo creo que la primera parte que te va a hacer es que tú definas de estas cinco cuáles son tus debilidades. Ese es el 50% de todo problema. Que tú definas cuáles de estas son debilidades, vea, ya has avanzado en un 50%. Y segundo, que empieces a actuar en ello. El problema de estas, de contar con estas cinco debilidades, desde mi muy personal perspectiva, es que te acostumbras a no preguntar. Cuando estás tú platicando con tu cliente, no confrontas. No lo confrontas en el buen sentido de palabra, no se trata de pelear, vea. No confrontas los argumentos que te está diciendo y lo que pareciera ser que no es acorde a tus necesidades. ¿Sabes qué? Lo necesito implementar para finales de junio. Hoy es 4 de junio. ¿Cuánto es el proceso de autorización? 14 días. ¿En cuánto tiempo yo puedo entregarte? De dos a cuatro semanas. Entonces, ¿verdad? Entonces, ahí tienes que confrontar, ¿verdad? Tienes que enfrentar al cliente y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que realmente no entiendo. Si tú de plano no sabes, tienes que decir, ¿sabes qué, José? No te entiendo. Me estás diciendo que lo necesitas para fines de junio. Tu proceso de toma de decisiones para sacar una orden de compra son 14 días. Nuestros tiempos de embarque son de dos a cuatro semanas. ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad? Entonces, todo esto, estos cinco puntos, tu ciclo de compras no lo soporta, la necesidad de no ser aprobado, la tendencia a involucrarte emocionalmente, problemas con el dinero, y la acumulación de historias que te autolimitan, da como consecuencia que no te atrevas a preguntar. ¿Verdad? Y algo extraordinariamente bonito de preguntar es que te diferencia en el mercado y te conviertes en el experto ante los ojos de tus clientes. ¿Verdad? Pon atención. El preguntar te diferencia en el mercado y te convierte ante tus clientes en el experto. Esa es la dicha de preguntar. Pero si tienes todas estas debilidades, no vas a preguntar. Y si no preguntas, ¿cómo satisfaces y solucionas los problemas de tus clientes? ¿Verdad? Bueno, pues damos por terminado el día de hoy nuestro curso de ventas de TweetCam, por TweetCam, de soluciones de cursos de ventas con debilidades de los integradores. Te invitamos a que cada martes a las 5 de la tarde, hora del Centro de México, estés con nosotros. Para mí es un gran placer estar compartiendo contigo mis conocimientos, mis experiencias. Y te invito a que me sigas llamando a por Skype arturo.tdm.com.mx por correo electrónico arturo.tdm.com.mx Ahorita vamos a tomar 2-3 minutos para contestar algunas preguntas. Este, aquí me están preguntando ¿Cuál es el problema principal en la vida real que tienen los vendedores, los vendedores de integradores? Pues, como lo vimos ahorita, yo creo que estas debilidades, que son, digamos así, como la plataforma, ¿verdad? Son la plataforma. Y el problema principal que estas debilidades nos hacen es que no preguntamos. Nosotros no sé dónde, en qué parte de nuestra vida adquirimos la costumbre de tratar de adivinarle lo que necesitan los clientes, ¿verdad? Tenemos que preguntar, preguntar y preguntar y preguntar hasta que a la cabalidad esté. Si tú no preguntas, no le preguntas a tu cliente final qué es lo que necesita, qué quiere, realmente es muy difícil atinarle. Muy difícil. Tenemos que hablar de la solución tecnológica y del presupuesto, ¿verdad? Porque si de alguna forma satisfacemos la solución tecnológica pero el presupuesto no, o uno sí, o el otro no, pues no vamos a poder ayudarle al cliente a resolver el problema. Entonces yo creo que el mayor problema que vemos es que no nos atrevemos a hacer preguntas, ¿verdad? No nos atrevemos a hacer preguntas porque, por ejemplo, cuando vamos a nosotros a comprar, por ejemplo, tu ciclo de compra no te soporta, tú no preguntas, ¿verdad? No preguntas, no preguntas. O no has definido claramente tus necesidades, no has definido claramente tu presupuesto. ¿Cuánto tengo? Tengo 300 dólares para comprarme una cámara y con 300 dólares me voy a comprar la mejor cámara. Llego al lugar donde venden cámaras y en base a eso tomo una decisión en 15 minutos. ¿Verdad? No voy y veo que la oferta, y luego que venga diciembre, día de las madres, días del padre, y sigo sin tener cámara, ¿verdad? Y no tomo esos momentos especiales y ya pasó un mes, dos meses, tres meses y nada más me estoy peleando por unos pesos, ¿verdad? 100 pesos, 200 pesos. Realmente no le doy valor al tiempo. Eso es, tu ciclo de compras no lo soporta, ¿verdad? Y eso es debido a que estás acostumbrado y como no preguntas y preguntas, y no te preguntas en este caso a ti mismo si eres el comprador, ¿qué pierdo si no lo compro? ¿Qué momentos agradables de la familia, de mi trabajo, de mis amigos, qué borracheras no grabo? ¿Verdad? Entonces, esto es. Yo creo que el principal problema que tenemos es que no preguntamos debido a que tenemos estas debilidades, ¿verdad? Y al no preguntar, pues no vendemos. Vuelvo a la frase que dije hace ratito. Al preguntar, nos convertimos en los expertos en el mercado, ¿verdad? Y nos diferenciamos ante nuestros clientes, ¿verdad? Eso es lo que sucede al preguntar. Así nos ve el prospecto. Esta persona sabe, sabe, nos adquirimos en, él nos ve con una persona que sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos preguntando y si te dice, oye, es que necesito más informe. Sí, adivínale. No soy adivino. Sí te he hecho la flecha, ¿verdad? No soy adivino. Dime, ¿qué quieres? No puedo adivinar. Es que no sé. Ah, pues preguntémosle a quién sabe, ¿verdad? Entonces, ese es el principal problema. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Es, ¿cuáles son las preguntas difíciles? ¿Verdad? Estas debilidades que acabamos de comentar hacen que no nos sentamos confortables haciendo las preguntas difíciles. Estamos en una conversación con el cliente y hay algo que no concuerda, que no hace, que no hace match. ¿Verdad? O sea, que está, uno más uno no da igual a dos. Y no nos atrevemos a hacer la pregunta. Esa es la pregunta difícil que tienes que hacer. Claro, nunca voy a estar ahí en ese momento contigo ni te voy a decir, pero es la pregunta difícil es aquella que tú no te atreves a hacer. ¿Verdad? Entonces, tienes tú que confrontar las diferencias, ¿verdad? Por un lado te dice blanco, por un lado te dice rojo, pues a derecha la flecha, ¿verdad? No te entiendo. Por un lado me dijiste blanco, por un lado me dijiste rojo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? No te entiendo. Por un lado me dijiste que necesitas esto implementado y por otro lado me dices que el tiempo de decisión es este, por otro lado me dices que fulanos de tales son los que están involucrados en la toma de decisión y no me invitas a que platiquemos para que rápidamente tomemos una decisión. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues por hoy damos terminado este TweetCam. El tiempo pasa rápidamente. Para mí es un placer estar con ustedes todos los martes con nuestros cursos de ventas y todos los jueves a las 5 de la tarde con nuestra solución de tecnología. Te invitamos a que estés aquí por nuestro TweetCam y por YouTube.